Oh mi país, algo que llevas dentro, te hace morir a fuego lento Y nosotros en Zero X3 tenemos el privilegio de encontrarnos con una de las mejores cantautoras de la música andina aquí en Colombia que nos representa excelente a nivel internacional, ella es Nijiret Alarcón Nijiret, bienvenida a la cámara de Zero X3, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta de poder compartir mi música con ustedes Y nosotros de tenerte aquí, cuéntame Nijiret tu visita en Ibagué, cuéntanos a qué nos das este privilegio de tenerte Bueno es una gira de tres conciertos que hicimos en el Museo de Arte, en la Universidad del Tolima ayer que fue fabuloso con los estudiantes y el día de hoy aquí en esta Casa Quinta con un público diferente la idea cuál es, mostrar la música andina colombiana y más específicamente la última producción que se llama Para su Merced y que consiste en una recopilación de obras del compositor Jorge Humberto Jiménez una persona muy importante en la música del Tolima y de Colombia ¿Y por qué decidiste hacer la recopilación de él precisamente? Bueno es una idea que partió de la Fundación Colombia Mestiza que es de Antioquia y nos convocó, escogió la obra del maestro Jorge Humberto Jiménez no solamente por su grandeza musical sino por que siempre ha trabajado con la educación, con la ecología, mucha afinidad en sus objetivos y nos escogió a Nijiret y su grupo para que hicieran los arreglos y toda la interpretación Y cuéntame por qué tú comenzaste muy joven a cantar este género musical por qué decidiste este género y no pop, merengue, salsa, balada que es normalmente los géneros que más se cantan hoy en día por qué decidiste lo nuestro, por qué decidiste la música colombiana Bueno yo empecé a cantar muy niña desde muy pequeñita y podría decir que uno de los factores determinantes fue haber nacido en el Huila o sea en este Tolima Grande que es una región en donde la música folclórica ocupa un lugar muy importante en la gente, los compositores, los trajes típicos todo es algo que es bastante natural para la gente del Huila y he podido ver que acá también es así entonces eso fue determinante y ya después cuando fui aprendiendo música me di cuenta de que era una música supremamente variada, rica con textos hermosísimos y que decía cosas importantes y era una música que no era impuesta desde afuera a nosotros sino que nacía de la misma gente y desde aquí se irradiaba a todas partes ¿Y en tu familia te enseñaron siempre a escuchar este tipo de música? No, la verdad es que sí la escuchaban como las otras personas digamos y un poco normal, pero sí hacía parte obviamente de la banda sonora de las reuniones familiares Sí, 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 de mi casa pero al lado de las baladas y de la música que normalmente escuchamos en la radio Muy bien, y si tuvieras la oportunidad de cantar otro género, ¿cuál sería? Bueno, siempre me ha gustado mucho el jazz, el canto lírico, el rock, el tango, realmente mientras sea buena música, mientras sea que tenga un texto bueno y sea rico de cantar, no tendría problema, pero insisto en la música andina colombiana porque no hay muchos intérpretes que se dediquen a esto de lleno, y yo sí. Muy bien, dale un saludo a todos los ibaguereños que te estamos viendo en este momento. Bueno, un saludo muy especial, estoy muy contenta de regresar a Ibagué, les agradezco mucho la acogida y espero regresar pronto. Para finalizarme, ¿puedes cantar un pedacito de alguna canción? Bueno, a ver... La que tú quieras, te pongo a escoger la que tú quieras. Alpargatas de mi tierra, de Jorge Humberto Jiménez. Indios con la pata al suelo, y con alma de artesanos, te fí que dorado hicieron alpargatas con sus manos, te fí que dorado hicieron alpargatas con sus manos. Y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto, hoy me has enseñado que amor se escribe... Con el piso de mi tierra, desde el piso de mi tierra,